Cada vez no te acuerdes Pero yo nunca me voy a olvidar Creo que fue un viernes cuando me volví a enamorar Y ahora yo TKM, TKM, TKM TKM, 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 TKM Y yo TKM, TKM, TKM Tal vez estaba ebria o con ganas de llorar Que todas las canciones de vos parecían hablar Y ahora yo TKM, TKM, TKM TKM, TKM, TKM Y yo TKM, TKM, TKM TKM, 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 TKM Por eso no te acuerdes Pero yo nunca me voy a olvidar Creo que fue un viernes cuando me volví a enamorar Y ahora yo TKM, TKM, TKM TKM, 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 TKM Y yo TKM, TKM, TKM ¡Gracias! ¡Gracias!